Tú, yo, la luna y el sol Ella, él, la rosa y el clavel Primavera, la espera Verano, la mano Otoño, un retoño Invierno, un infierno Eso es el amor Sí, señor, dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Dame un beso, dámelo por favor Sí, señor Tú, tú, yo, la luna y el sol Ella, él, él, la rosa y la clavel Primavera, la espera Verano, verano, la mano Otoño, un retoño Un retoño Invierno, un infierno Eso es el amor Sí, señor Sí, señor Dame un beso Dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Sí, 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 dame un beso Ay, dame un beso, dame un beso Dame un beso, dámelo por favor Sí, señor, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y el clave, primavera la espera, el armo, la mano. Un toño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor, sí, señor.